Otra de las gimnastas especialistas en suelo. Ya verán el ejercicio que tiene. Doble en plancha, clavado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es 1'49 de gimnasta y parece una pelotilla de ping-pong. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Impresionante. A ver, fíjense la cara de las estadounidenses. Impresionante, impresionante. Ahora en cuanto salga la nota de Johanna Van, voy a hacer las cuentas de cuánto necesita, quién es la tercera, Catalina Ponor. Pues nada menos, fíjense, Catalina Ponor va a cerrar la rotación de suelo de Rumanía, pero lo que necesite Catalina Ponor pues para empatar con las estadounidenses. Pero todavía falta por salir la nota de Johanna Van y Johanna Van va a conseguir una muy buena nota. Es impresionante esta gimnasta en suelo. Se ha enfrentado ya Elena Gómez en muchas ocasiones en las finales de suelo y es una rival difícil. 9-437, tiene nota de partida 9-8, el público protesta lógicamente la parte técnica del ejercicio.